El gusto moderno Art Deco en París, 1910-1935, surge de la admiración por la profunda belleza y por la brillantez enorme de las creaciones de los artistas decoradores franceses de los años 20 y 30, pero responde a una sorpresa y quiere impugnar una ausencia. Al Art Deco, con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia, se lo expulsa de la historia oficial, por así decirlo, del arte moderno, porque resulta excesivamente decorativo, no radicalmente nuevo, carente de agenda política y poco utópico. Lo que esta exposición pretende demostrar es que no se puede explicar la historia del arte moderno sin lo que significó el Art Deco en términos de historia del arte y en términos culturales. Quien guste de las artes decorativas encontrará entre las 360 piezas de esta exposición ejemplos inmejorables de arte decorativo francés de los años 20 y 30. Quien, además de eso, se interese por la riqueza, la belleza y la complejidad cultural de los años 20 y 30 y su contribución al arte moderno, encontrará una narrativa adecuada a esas pretensiones. Quisiera añadir que esta exposición sobre esa especie de clasicismo modernizado o modernidad decorativa que supuso el Art Deco no solo es la primera exposición que se le dedica en España, sobre todo es la primera muestra que se dedica al Art Deco francés en un lugar como la Fundación Juan Marc, con un programa dedicado en su inmensísima mayoría al arte moderno.